No, si va a resultar que hay Dios. Y cuando va ganando el cura, la Divina Providencia le manda un viático para que se esfume con las ganancias. Una extrema unción. ¿Qué más da? Un viático, un más extrema... Hombre, con el viático el agonizante recibe la comunión. La extrema unción en cambio consiste en ungirle con los santos óleos. Toma, hijo. Lo primero, regar la plaza. Mucho sabe este de iglesia. Y a lo mejor también sabe jugar al subastado. Bueno, regular. Mejor para nosotros. Ala, ala. Cómete eso y luego jugamos. ¡Coño! ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho tú, Perillano? Nada, nada. Se lo juro. Yo... Es que he desertado. He estado con los de Cuatro Vientos, ¿sabes? Y mira, agrega la maleta y lo verás. ¡Coño! La de don Cipriano de Valera. ¿Eres protestante? No, señor. Agnóstico. Bueno, hijo. Anda. Lo mejor será que vengas para casa y te quito eso. Y tú, hermoso. En cuanto te quiten los cierros, te vienes para acá que te...